Clash Royale de una manera basta, pero basta es basta, o sea, va a tener un cambio abismal y eso es lo que yo quería ver y es algo que me tenía muy emocionado y es que literalmente van a haber muchos cambios en Clash Royale y uno de los principales va a tener mucho que ver con uno de los problemas que estoy viviendo justo en esta partida, el ladder ay, bueno en serio, no sé si haga falta mostrar algo más de lo que pues ya están viendo, o sea, literalmente él solo jugó una carta a nivel 14 y me costó defenderla lo que no está escrito, pero bueno digamos que ya la defendí y ya debería tener una leve ventaja, error pero bueno, la idea del nuevo Clash Royale como nos lo han presentado, es que este desnivel ya no lo voy a tener que sufrir tanto en el hecho de que ahora los niveles más altos, digamos los niveles 14, que sí son nivel 14 porque están maxeados, van a subir rápidamente en copas, así que ya no los vamos a tener que estar viendo a 5100 copas, porque no sé que hace este sujeto con presumiéndonos cartas literalmente al 14 y no tiene, y tiene apenas como decirlo, 5000 copas, me parece algo absurdo lo sé, se me parece muy muy tonto, este sujeto que hace aquí o sea, o es muy mal jugador o solo perdió copas para abusar de su nivel cosa que espero que se acabe y más o menos por lo que entendí el cambio del ladder de por si busca un poco ese cambio y es que esto ya no se esté vivenciando tanto, de que haya gente que tiene su cuenta maxi a nivel 14 y comienza a abusar en arenas bajas de gente que pues a horas penas tiene cartas, ¿no? o sea, creo que es la mejor definición posible un poco el problema que existe actualmente en el ladder de Clash Royale ¿y por qué no lo juego tanto? o sea, por favor o sea, ¿por qué debo meterme al ladder a subir? me parece absurdo que pues yo quisiera, digamos, subir unas copas venir a jugar al ladder un ratito porque pues, ¿por qué sí? a quien no le gustaría subir unas copas y que me tenga que estar encontrando siempre con esta gente y es que no es, digamos una o dos veces que me pasa es siempre es un problema de siempre y pues, esperemos que lo cambie pero bueno, ya me enrollé mucho en ese tema ahora vamos a hablar de otro tema que también me tiene muy intrigado las dos nuevas cartas que van a traer próximamente a Clash Royale en este caso estoy hablando de un héroe y de una nueva carta legendaria entonces, ahí tendríamos a Monk y a el Fénix o la Fénix en este caso que hoy para cuando estén viendo eso justo acabé de ver el sneak peek de la Fénix y me parece una carta increíble bueno, para comenzar hablemos un poquito de Monk o el Monje como tal que es su traducción literal es una carta que no viene específicamente de Clash Royale ni de ningún otro juego de Supercell que conozcamos al menos de momento el Monje o Monk como yo lo conocí viene de Clash Mini que pues por aquí les pondré un pequeño gameplay de fondo para que vean más o menos como es la mecánica de Monk en su juego de origen pero debo decir que es bastante interesante ok pero más o menos lo que se ha visto en Clash Royale es que es una carta que va a estar absurdamente rota tiene una de las capacidades más únicas digamoslo de alguna manera en Clash Royale y es la capacidad de reflejar daño literalmente uff nunca se ha visto una carta que tuviera tal capacidad de ser capaz de reflejar no solo daño físico sino proyectiles como tal que es lo que va a reflejar esa carta así que lo que hace Monk literalmente es reflejar proyectiles que vengan hacia él lo he visto con ejemplos de cohetes con ejemplos de flechas con ejemplos de muchas cosas y me parece simplemente increíble todo lo que he visto y yo no sé por qué no terminé esta batalla hace rato no tengo ni idea pero bueno perdonarme porque bueno a pesar del desnivel que me llevaba el sujeto logré darle la vuelta a la partida y plantarme una pedazo de victoria bueno ahora sí estaba hablando de Monk y es que me parece un héroe increíble así que por aquí vamos a ver un poco a los otros héroes que tengo el gran minero rey esqueleto el caballero dorado la reina arquera que aquí está y futuramente el monje así que pues lo esperaré con mucho ánimo en este caso sé que está en una arena bastante alta 6500 copas y va a ser un poquito difícil de desbloquear pero otro buen cambio que tengo para decir a todos aquellos que estén viendo el video y que no hayan sido nivel 14 antes de que salga la actualización es que al fin van a poder conseguir héroes ¿a qué me refiero con eso? y es que con el anuncio de la actualización y todas estas cosas también nos dijeron que que el cambio que va a haber para desbloquear a los héroes ahora no es por nivel no están pidiendo un máximo de nivel como tal sino que están pidiendo llegar a una arena en específico más específicamente creo que los héroes se comienzan a obtener después de 5000 copas sé que es un récord algo alto pero eso hace más accesible ahora a todos los héroes y por parte del fénix hoy que vi el sneak peek también si los estoy como comentando muchas cosas sé que va a salir en una arena que es valle espeluznante así que todos aquellos que ya estén en esta arena pues solo se espera la actualización y van a tener próximamente a la nueva carta la fénix o sea que enhorabuena para todos aquellos que estén ilusionados por tener una nueva carta es de rareza legendaria lógicamente así que pues mucho cuidado porque para conseguirla es un poquito costoso porque o sea lógicamente es una carta legendaria pero les deseo mucha suerte ok y así continuamos rápidamente bueno algo que también tengo que decir por parte de la fénix es que me parece que tiene unas mecánicas también más increíbles la fénix viene de clash of clans de ella si no tengo gameplay así que lamento no poderles mostrar nada porque en clash of clans de mi cuenta no la tengo así que no puedo mostrar nada pero por aquí tal vez les muestre una que otra imagen y la capacidad de la fénix como tal es que es una tropa aérea hace daño o sea cuerpo a cuerpo de frente pero la mayor capacidad digamos la de alguna manera de la fénix es que cuando es eliminada va a spawnear nuevamente en forma de huevo en la arena y si este huevo sobrevive va a volver a nacer otra fénix lo cual es increíble es la primera carta que tiene la capacidad digamos de auto invocarse a sí misma o de renacer digamos de alguna manera porque sigue siendo una fénix cosa que me parece increíble o sea yo quedé boquiabierto cuando me enteré de todas estas cosas que nos va a traer clash royale o sea me pareció simplemente increíble o sea clash royale se la marco de la manera más épica posible o sea yo esperaba que a lo mucho nos trajeran tal vez un héroe un nuevo modo de juego o algo así y ya digamos que ese fuera el gran aporte que nos traía clash royale en esta nueva actualización pero me cerró completamente la boca no solo al obtener muchas cosas nuevas sino muchas cosas increíbles dos nuevas cartas con mecánicas únicas literalmente y un cambio completo en la vida del juego digamos de alguna manera el cambio total de la jugabilidad de clash royale es en este caso digamos por parte del ladder y por parte ahora de una nueva mecánica que va a ser introducida que es como una especie de arena o un modo competitivo en clash royale del cual tal vez hable cuando salga la actualización pero de momento el sol les va a hacer un par de preguntas para todos aquellos que han llegado a esta parte de los comentarios y es ¿en qué nivel de torre se encuentran en este momento? o sea aquí nos vamos al nivel máximo yo estoy a nivel 14 no puedo mirar mi experiencia así que no sé exactamente a qué nivel voy a ser arrojado entre los 50 que van a introducir a clash royale no tengo ni idea en qué nivel voy a terminar pero les pregunto ustedes en qué nivel están y también les ha gustado la nueva actualización y todo y ahora todos estos cofres que tengo por aquí agarrados los voy a abrir en la nueva actualización para obtener las nuevas cartas así que nos vemos en otro video bye chau